Recuerda piedra Pasé por el Pedregal, confiando en ti Te di prueba de mi amor y te perdí Pedregal fue tu amor y por él yo crucé Las piedras de ese camino cambiaron mi buen destino Y entro en la agonía convirtieron mi querer Tú fuiste mi Pedregal y aún yo pienso en ti Que tú fuiste mi Pedregal y aún yo pienso en ti Un Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Ese Pedregal crucé y arrastré mi corazón Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Pedregal fue tu cariño y mi alma se entregó Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Pedra piedra 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 sobre mi camino Arroyo mi gran honor Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Te di prueba y te perdí Y aún yo pienso en ti mamá Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Aunque todavía te quiero Yo no quiero piedra en mi camino Para la gente que eres tú Nada más que me ha dejado piedra Nada más por el camino Nada más Dale Me voy a dar la piedra Un Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Un Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión De mi divina, de mi divina, de mi divina ilusión Tu cariño me lo echó mamá Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Yo no quiero piedra en mi camino Déjame pa' mamita rica Venga, Guaracha Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión ¡Dásela! Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión ¡Dásela! 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 De mi divina ilusión De mi divina ilusión Un pedregal fue tu amor De mi divina ilusión Un pedregal fue tu amor Tu cariño me dejó Un pedregal fue tu amor De mi divina ilusión Piedra, 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 piedra Y tu amor despierto se lo llevó Un pedregal fue tu amor De mi divina ilusión Si yo no quiero piel en mi camino, déjame ya gozándome Me regaló tu amor en mi divina ilusión